y bueno, ahora por supuesto vamos a conocer las tendencias en redes sociales con Mario Espinosa, quien literalmente se encuentra en el mundo virtual. Mario, ¿qué nos tienes? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal Vianey? Muy buenos días. El día de hoy los saludos desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y como puedo ver a mis espaldas, pues tenemos a Quina Catrina. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Bueno, se ve que te la estás pasando muy bien en el mundo virtual. Oye, Vianey, es que es un trabajo duro, pero alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. Gracias por hacerlo. ¿Tú qué te parece si vamos a nuestro aviso parroquial? Exactamente, vámonos directamente a nuestro aviso parroquial. Recuerden que los invitamos a que nos envíen todos los días sus denuncias, sus fotografías, todo lo que nos quieran mostrar. Recuerden que lo pueden hacer al correo chelovia.com.me. Lo vamos a estar transmitiendo a los diferentes espacios informativos de extension de televisión, titulares de la mañana, como niños juntos. Tiene que ser. Recuerden el correo es chelovia.com.me. Y yo, Vianey, te parece que nos vamos con un video súper súper con esta parte del biólogo. Yo lo vi. Absolutamente. Este está buenísimo porque nos muestra prepotencia. Toda la semana pasada estuvimos viendo la prepotencia de los elementos de seguridad de la policía generalmente, pero ahora vamos a ver la prepotencia que hay con la gente que pues trabaja de Guadalajara. ¿Te parece? Vamos a verlo y lo comentamos. Me parece muy bien. Gonzalo. ¿Qué estamos viendo? Cuéntame. ¿Qué estamos viendo ahí, Diana? Este video lo grabó una consultoria de Facebook. ¿Qué es lo que sucede? Unos trabajadores de parquímetro con una policía a querer poner una araña a una camioneta de estos Guaduras y pues como podemos ver ahí se puso la cosa intensa. ¿Por qué? Porque resulta que los Guaduras pues no dejaron que le pusieran obviamente este habitamiento y arremesieron contra el trabajador del parquímetro. Lo lamentable aquí es que a pesar de que estaba la policía ahí, pues no le importó a estos señores que comenzaron a golpear al trabajador. ¿Cómo ves, Diana? Muy lamentable, se ven claramente las placas, se ve claramente los rostros de todas estas personas, que yo espero que efectivamente se haga algo. Sí, es muy lamentable esta situación y pues bueno, aquí volvemos a ver la prepotencia también de la que se han dado estos señores que pues realmente hacen lo que quieren, estacionan sus vehículos como quieren y donde quieren y pues bueno, ahí está la denuncia del YOLOBI del día de hoy. Lo bueno es que ya lo iban a regularizar, de verdad, que se haga algo, esto no puede ser así. ¿Qué te comento, Diana? Y así es esto, ¿no? A veces es pura letra muerta. ¿Cómo nos parece a nuestro siguiente video? Por favor. Era este video que les vamos a presentar a continuación, es de nuestra bonita sección que a ti te encanta de que cuando no te toca, aunque te pongas. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto sucedió hoy en Estados Unidos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, Diana? No lo pierden de vista una camioneta, pues realmente se pierde, su conductor pierde el control y se mete a una tienda, pero ahí vemos cómo una persona estaba sentada y apenas alcanzó. ¿Qué tal? O sea, ni siquiera era por el accidente, se paró por otra cosa. Es lo que te digo, o sea, definitivamente no le tocaba a la persona esa y afortunadamente ella se levantó. Si no te imaginas ahí qué hubiera pasado. No, no, bueno, afortunadamente. ¿Qué más hay? Ahora, ¿qué más tenemos? Ladrones. Hay ladrones que definitivamente pues no piensan las cosas y esto que vamos a ver sucedió en Brasil, un ampón ingresó a una tienda, que estuvo surtiendo y cuando salía, vamos a verlo. ¿Cómo ves, Diana? Nuestro amigo entra ahí a la tienda, que está ahí tranquilamente y contorramente buscando, agarrando cosas. Con toda la calma. Como debería, ya sabes, casual, como siempre ahí en una tienda, cuando no deberían estar adentro, sola. Entonces el señor pues que no te agarra, se empieza ahí a tomar sus cositas, sale, pero cuando sale, vean qué es lo que que se va a hacer. Ya las fuerzas del norte ya lo estaban esperando y pues bueno, hay gente que definitivamente pues no debería de hacer esas cosas. Nadie lo debería de hacer, pero además no tienes ningún talento para hacerlo, bueno. Exactamente. Ahí pues sí. Ahí se ve, ahí se ve que los policías lo detienen, ya nada más lo estaban esperando y pues... Pues sí, para qué evitar la fatiga, para qué corretearlo adentro si puedan esperarlo afuera. Muy bien. ¿Estás de acuerdo? Ahora vamos a ver el siguiente video, Bené, acaba de pasar toda esta parte de Halloween, mi frase, con esto, por cierto, ¿sí de qué te trataste, Vianí? De trabajadora de Excelsior Televisión. Y dígate, ¿qué casual? ¿Tú también? Sí, está ahí lo de qué casual, mira qué casual. Ahora vamos a ver el siguiente video, Bené, esto ocurrió en el reino, pero miro, hay gente que se lo toma más a la ligera, y en este caso vamos a ver el video, ¿te parece? Y vamos a comentarlo. Muy bien. ¿Qué vemos ahí? A unas personas en el reino unido de estado, ¿ya viste? ¿De bonos? Pero espera, espera, le están haciendo ahí como toreado a una patrulla, y parecería un primer momento que es como agresión, pero la patrulla también se une a esto y ya se chusa con ello. Qué buena onda, me gusta el sentido del humor. Buenísimo, ahora continuamos con esta misma tendencia de lo de Halloween, los disfraces, en este lado del continente, ¿qué es lo que se ocurra? La brujita, el gay, cosas de terror, ¿estás de acuerdo? Así es. Bueno, les voy a mostrar a continuación cómo es que se celebra el Halloween en Japón, no se lo pierdan y vamos a comentarlo. ¿Cómo ves, mi amigo? Esa gente ahí en Japón es... Como si fuera año nuevo, ¿no? Tiene una forma muy peculiar, exacto, tiene una forma muy peculiar de visitar estas tiendas, porque como viste, así como vejitas como marcianitas, luego la gente está ahí saliendo ya como algunos textos distantes, está como curioso, ¿no? Sí, parece más día de primero de enero que otra cosa. Así es, y digo, creo que ellos se agarraron muy bien en esta parte de, pues vamos a disfrazarnos de lo que sea, aunque no tenga que ver con cuestiones de terror. Muy bien, Mario, tu Twitter. Recuerda, es arroba Mario, si no sabe de cómo siempre platicamos en la red, y los dejo con la presencia de la Catrina. Muy bien, la Catrina, qué guapa salió. Muchísimas gracias, Mario. Bien, nos vemos mañana el día por allá, porque les tengo unas sorpresas en imágenes. Muy bien, me parece muy bien, muchísimas gracias. Gracias.